Si a tu lugar Quédate una noche más Déjame tratar de entender Prometo no amar Prometo no tocar En la tarde el tiempo dirá Si me voy, si me vas a Nunca más la noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Quédate una noche más Aunque solo crucen las vidas Quédate una noche más Siento que será la última vez Prometo no llorar Prometo no acercar En la tarde el tiempo dirá Si me voy, si me voy Si me voy, si me vas a Nunca más La noche hablará Si me voy, si me vas a Nunca más Quédate una noche más Quédate una noche más Prometo no acercar Prometo no Quédate una noche más 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 Muchísimas gracias Somos en Este es mi último Que nos siga Trae la noche Gracias por